segunda parte aquí estamos ya ha sido el sofrito hemos marcado las pechujas de las torcaces porque hay que marcarla solo un poco si no se queda luego muy dura y al último lo echamos a trocicos cuando esté la lentejica ya se está ahumando esto bueno aquí estamos ya apoyando la verdura con las costillas chorizo la panceta el jamón unas lentejas vamos espectaculares espectaculares algo vamos a desgrasarlo todo bien como esté todo bien pochadito nos volamos todo bien y quitamos el exceso de aceite que se vayan soltando todos los sabores buenas aquí ya está los juegos de los sabores aquí de las pechuguitas de trocaces y nos vamos a meter un poco de viaje de borra de esto para que desgrase todavía para la panceta y el jamoncito las costellitas que desgrase luego lo colamos todo vinculado y le quitamos el exceso de aceite muy bien ya tienes tu orégano su pimienta su ojito su laurel espectaculares lentejas señores espectaculares venga seguimos con el libro